Esta mañana hemos venido aquí al consorcio para hacer entrega de los diplomas que corresponden a un curso que hemos realizado sobre socorrismo y también monitor de actividades náuticas. Este curso lo ha realizado la Agencia de Desarrollo Local de Cartagena, pero está y se enmarca dentro de lo que es la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, manga abierta 365, que está coordinado por la Consejería de Fomento. Además, el curso está cofinanciado el 80% con fondos FEDER y el 20% por la comunidad autónoma. Han sido 15 los alumnos que han realizado este curso y, sobre todo, el acceso ha sido el criterio, sobre todo, para poder acceder. Son gente desempleada que estaban inscritos en el SED y, además, que residieran principalmente en la manga. Creemos que va a tener una inserción laboral de un 80%, ya que este curso ha surgido por una demanda del sector servicios, de clubes náuticos, escuelas náuticas y también de federaciones deportivas. Bien, pues hoy estamos aquí entregando los títulos del curso de socorrista y monitor náutico, que se enmarcan dentro de la Estrategia de la manga 365. Estos cursos están cofinanciados por los fondos FEDER en un 80% y el resto, el 20%, por la comunidad autónoma. Para la comunidad esto es una herramienta de inserción laboral para los desempleados, para que ellos puedan trabajar, ya sea como socorristas en las playas y piscinas, como monitores de piragüismo, de vela, de remo. Y la manga 365 es una estrategia en la que las actuaciones lo que pretenden es desestacionalizar las actividades turísticas y náuticas durante todo el año en este enclave privilegiado, como es la manga en la región de Murcia. Y bueno, creo que es una oportunidad maravillosa, ha embarcado un poquito todas las edades, o sea, ha ayudado a muchísima gente en un futuro a poder encontrar trabajo y creo que sería algo que debería de seguir desarrollándose la manga, ya que las posibilidades que hay aquí para los jóvenes es súper corta. Entonces creo que sí, que vamos, animo a que se continúe haciendo. ¡Gracias!